Aún no se inauguró el puente, sin embargo, ya es utilizado como estacionamiento privado. La Municipalidad de Asunción construyó este puente que cruza el arroyo emburicao Mí, entre la avenida España y la calle Andrade en el barrio Villamorra de la capital. El puente aún no está habilitado, y pese a esta situación, automovilistas que frecuentan la zona o que trabajan en empresas de las inmediaciones, lo utilizan como estacionamiento privado. No se puede permitir, una justamente, la otra vez vine y pasé, encontré, este estaba roto, ¿verdad? Y después se viniera la gente a trabajar. Al día siguiente ya estaban toditos cerrados acá, ¿verdad? Y mira un poco, se usa como estacionamiento este puente, dije, ¿verdad? Constantemente es así. Así mismo es, así mismo es. O sea, que este puente se hizo finalmente para estacionamiento. Para estacionamiento, justamente yo dije, porque pasé acá y encontré, prácticamente cerrado el puente, ¿verdad? Y dije, esto no se puede. Hay que decirle al intendente para qué se gastó platal acá y para un estacionamiento privado, ¿verdad? Es absurdo, porque el puente no es para eso. Sin embargo, se ve que varios vehículos de las empresas de las inmediaciones... Pero en este caso el puente no está habilitado todavía, tengo entendido. Cuando esté habilitado, creo que... No, eso ya no puede ser. Y menos en doble fila. Una vez habilitado, el puente será utilizado como rulo de giro para los que circulan por la Avenida España. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Lorena Ponte para ABC Color. Gracias. 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 Gracias.